...alimentar la autoestima, porque la autoestima no va solo con los resultados físicos, como piensa la gente. Yo voy a tener autoestima el día que sea, no sé, pauluna rubia. No, mi amor. Puedes tener mucho mejor autoestima que pauluna rubia, incluso sin ser siquiera de cerca como ella, sin necesidad de ser famosa, sin necesidad de ser rubia, sin necesidad de tener tetas, sin necesidad... Insisto, el autoestima se empieza a trabajar desde dentro y envuelve muchas cosas, muchas cosas. Hay muchos trasfondos. Hay capas y capas y capas. Todo influye en el autoestima. Empecé a romper barreras y tanto es así que a día de hoy, insisto, todo aquello que me gusta hacer, lo puedo hacer sola. Y si yo decido y si surge y alguien me quiere acompañar, oye, estupendo, pero no lo necesito. Lo mismo cuando aprendes a estar sola, porque cuánta gente... Yo también recibo muchos mensajes del estilo de, es que Corina, te prometo que es que me gustaría estar sola, pero no dejo a mi pareja por miedo a estar sola. Y yo pienso, claro, mejor es estar toda tu vida al lado de alguien que sabes que no quieres, por temor a estar sola. ¿Cuánta gente pasa por eso? ¿Cuántas amigas tenéis así? ¿O cuánta gente de aquí se relaciona con lo que estoy diciendo? Porque yo misma lo pasé. Entonces, aprender a estar sola no significa solo que vas a mejorar tu autoestima, y vas a verte mejor, y vas a sentirte mejor, y más fuerte, más capaz. Porque al final vas a conseguir todo aquello que quieres hacer, sabes que lo puedes hacer, no necesitas a nadie. Sino que también, a la hora que alguien te toque la puerta y quiera entrar, si lo dejas entrar y decides pasar parte de tu vida al lado de esa persona, va a ser porque realmente te sume y realmente te aporte algo, no porque lo necesites. Si alguien te toca la puerta de casa, tú vas a estar bien, ya has aprendido a estar contigo. Si toca la puerta y quiere entrar, vas a decir, ¿qué traes? Lo siento, estoy muy bien como estoy. Sin embargo, si no hacemos ese trabajo con nosotras mismas, va a pasar cualquiera por la calle que no te ha tocado ti. Oye, llévame a cenar, oye, que necesito el cine, oye, que me digan te quiero, que guapa estoy, joder. O sea, en serio, ¿cuánta gente conozco que está con gente por necesidad, o amigas que tengo, que necesitan cosas de los demás, y no lo hacen porque quieran, ni porque le desean, ni porque esa persona les aporte? Acuden a esa gente o le dejan entrar por pura necesidad. Y al final, las consecuencias no son agradables, evidentemente. Cuando aprendemos a estar con nosotras, es muy probable que seas mucha más selectiva a la hora de elegir a quién le compartes tu tiempo y a quién dejas entrar. En las relaciones, en las amistades, en todo, en todos los ámbitos. Aprender a estar con una misma es fundamental. Forma de trabajar, lo insisto, marcar es un objetivo. Normas, intentemos educar al puñetero malcriado que llevamos dentro. Normas, un día a la semana para vosotras. No es tan difícil. Un día a la semana, que os ponéis guapas, que os vais a cenar, que os vais al cine, que os vais a hacer un paseo, os vais a hacer senderismo, lo que os dé la gana. Os quedáis en casa leyendo un libro, lo que os dé la gana. No sé, retomáis conversaciones pendientes con gente, lo que sea, pero ese día para vosotras, para hacer algo únicamente para vosotras y estar con vosotras. Un día entero. Os prometo que a la larga esto se va a convertir en un hábito y os prometo que vais a aprender a disfrutar de cada uno de esos momentos hasta el punto de, como decía yo, digo, deseo que sea domingo, por favor, y desconectar del mundo entero. Quiero estar conmigo. Y para los valientes, que ya esto lo lleven un poco más interiorizado y que ya se hayan acostumbrado a compartir y disfrutar de su soledad, les propongo que al menos una vez al año se hagan un viaje solas. Solas. No me vale la excusa de no tengo dinero. Te vas al pueblo de tu tía, de la playa, que lo tiene vacío los fines de semana y ahí te quedas. Te vas, como hice yo, de tienda de campaña a tarifa. No valen la excusa de que no hay presupuesto. Búscate la manera de pasar un fin de semana sola contigo en el campo, en la playa, donde te dé la gana abajo de un puente. Oye, y si te puedes ir de viaje y coger un vuelo y conocer mundo, mucho mejor. Pero hay que buscar la forma. Insisto, las excusas son gratis y las excusas, bajo mi punto de vista, son solo para perdedores. Así que esto es una forma de trabajar nuestra soledad. Y el último tema... De que... De que...